Saltos de Mondale, como pueden ver, es uno de los lugares turísticos con los que cuenta el presidente Franco, que recibe a centenares de personas para observar la naturaleza. Esto es Saltos de Mondale, un lugar turístico ubicado en la ciudad de Buenos Aires, que recibe a centenares de personas para poder admirar la naturaleza que nos brinda.